bueno aquí nuevamente en el reto Fernando Vezo Dairana hoy Dairana vino con las baterías puertas dice que le va a ganar a Fernando, están empezando como pueden ver aquí no hay amigos ahí como pueden ver las diferentes estrategias de entrenamiento parece que la chica va al frente se acaba de ir la chica al frente eso se trata Body Like X con el boom y la chica al frente las diferentes destrezas la desesperación dejaron un cono sin hacer los jumping jacks la desesperación pero seguimos aquí recuerden en todos los conos haciendo jumping jacks ya están cortando el cansancio el deseo de llegar primero y la chica al frente y la chica va al frente chicas y ustedes vieron chicas un river los conos haciendo laterales la chica sigue al frente que acaba de turbar en la chica amigos y están ahí casi la batalla ahí entrenamiento los retos en el entrenamiento son muy buenos debido a que la persona pone un poquito más de enfoque en lo que está haciendo tiene un reto esto es un reto para que mejoren su rapidez su coordinación su resistencia balance y coordinación pueden ver la segunda vuelta van a comenzar la tercera vuelta nos está poniendo bueno las diferentes destrezas rapidez movimiento y sigue la chica al frente vamos a ver vamos a ver parece que la chica no puede por la cuica se fue el chico al frente ahora están empatados los dos cansados pero se acaba de empatar la cosa y esta es la tercera vuelta y por ahí la chica dice que no puede más está casi cansada casi cansada pero todavía le queda algo vamos a la próxima vuelta esta es la más interesante han fatigado los dos vuelve la chica a tomar la delantera es la que se va a hacer la chica la chica la chica no puede más ya no puede más la chica la chica no puede más y se va a hacer La chica ahora dice que no se va a quitar Ahí Fernando tiene la velocidad en la tuica La chica está fatigada Se le quiere salir el corazón Pero dice que va a representar a la chica hasta el final Es un reto El reto de las 10 libras menos Vamos a ver quien baja las primeras 10 libras Y llegando a empate a la meta Esta es la primera ronda Y la chica ahí salieron los dos nuevamente Y de eso se trata Body like egg Trata de las 10 libras menos Y de eso se trata Y de eso se trata Tiene el ronda de las 10 libras menos Y de eso se trata Y de eso se trata Y de eso se trata